Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en la apertura de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Estamos con el subterente de Fomento, Fernando Aquirre, como nos alegra, Fernando, saludarlo. Y que bien representado estamos nosotros allí en esa posición. Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Ujaves, sos amigo de la casa, siempre ha estado con nosotros y es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos un poco de este inicio de los programas en este 2024. Bueno, esto es obviamente un compromiso de nuestro señor alcalde Alejandro Eder y nuestro secretario Felipe Montoya. Quedamos en que el 12 de febrero vivimos a salir y cumplimos. Estamos en este momento en las metidos comunes y en los 15 corregimientos con una oferta institucional de actividad física, recreación y deporte para toda la ciudad. Como siempre, con la calidad que siempre nos ha caracterizado, pero lo más importante, entregando a la ciudad un mensaje de reconciliación, de fortaleza y de que juntos podamos salir adelante. ¿Con cuántos programas se va a arrancar? Vamos a arrancar con 10 programas. Estamos cubriendo en este momento todos los targets de la familia. O sea, si tienes niños, los tienes en la escuela de iniciativa de formación deportiva. Tienes adultos mayores, nuestro programa Corpo de Espíritu. Tienes personas con discapacidad, nuestro programa Cali Incluyente. Tienes el tema de selección Cali con todas las disciplinas deportivas en el programa Deporte Asociado. Todo, absolutamente todo. Las carreras, las caminatas, los deportes de nuevas tendencias, vértigo, etcétera, etcétera. Todo está cubierto dentro de nuestras ofertas institucionales. Lo que la gente preguntaba, ciclovida, todo eso ya arranca, ¿verdad? Sí, el proceso, precisamente, te doy la chiva, hoy se sube el proceso de COP, sigue el proceso común y corriente, con lo que nos caracteriza completa transparencia y pluralidad para que todos los oferentes que quieran ser parte de este proceso puedan estar en la puga. Lo más importante es que la ciudad sabe que le vamos a entregar un proceso de calidad. Aspiramos, si los procesos normales, contractuales, se respetan con los tiempos, que en la última semana de febrero ya estemos activados en la ciclovida. Y ya usted en la posición, como su gerente de fomento, ¿hacia dónde va a direccionar, precisamente, el deporte de la ciudad de Cali? Mira, yo creo que son muy importantes los eventos macro, pero más allá de eso, yo creo que lo que a todos nos interesa y que ha sido nuestra línea, es ofrecer el mínimo vital del deporte a toda la ciudadanía. Pues puede ser del trato 1 o del trato 6 que tenés el mismo derecho para poder disfrutar de toda la oferta institucional. Hacia eso tenemos que apuntar. Y cuando nos hemos dado cuenta del gran impacto que tiene el deporte, la actividad física y la recreación, en aquellas poblaciones que son más vulnerables. Como hemos dado cuenta, lo hemos visto, poblaciones de la Comuna 31, la Comuna 3, la Comuna 7, poblaciones que normalmente son muy afectadas por temas como violencia, etc. Cuando llegamos con toda, con deporte, con actividad física y con recreación, ayudamos a esa población y podemos hacer una ciudad mejor. ¿Sigue en pie lo de la Maratón para Cali? Sí, sí. Es un compromiso de nuestro secretario. Felipe tiene clarísimo ese tema, le gusta, le apasiona la Maratón. Es paratonista de hace muchísimo tiempo. Y vamos a institucionalizar las carreras, las 4.2K. Y de ahí, darle el salto a las 42K de la Maratón, si Dios quiere poderla presentar en dos años ya certificada para que quede Cali en el ámbito nacional e internacional como ciudad de Maratón. ¿El deporte de inclusión adaptado va con todo, no? Completamente, no solamente nuestro programa exclusivo que es Cali Incluyente, sino también la selección Cali Paralímpica que nos ha representado con excelencia en los Juegos Paradepartamentales y que ha sido la base de la selección Valle que nos ha representado dignamente en Juegos Paranacionales. ¿Está jugando a Bolívar sentado, esgrima, que usted hace parte de la selección? No falta, ¿no? Qué raco. Sí, sigo estando con esgrima, con Parasgrima, selección Valle, selección Colombia, pero por ahora enfocada en lo nuestro que es la subsecretaría. Porque como departamento no se quedaron contentos con el BIC, ¿van por el TRI también? Sí, señor, este es un compromiso también con Intervalle. Paraná es un misterio, tiene una excelente relación en este momento tanto de la alcaldía con la gobernación. Entonces, como es el mandato al señor alcalde y la señora gobernadora, trabajar de la mano con Intervalle para poder buscar el TRI porque es lo que buscan. Bueno, Fernando, mil gracias siempre por atender el micrófono de Logros Televisión y auguramos muchos éxitos en este nuevo cargo. Gracias, hombre, vos sabes, esa es su casa, este demás, ustedes saben cómo es. Muchas gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas del deporte en Logros para Contar. ¡Gracias!